No todo lo que se ve en Campus Party es del siglo 22, no todos son computadores de última tecnología y no todo es ese afán de estarle cambiando la tarjeta de video, el procesador, el sistema de enfriamiento. Precisamente estoy con una de las computadoras que ha generado más historia dentro del planeta y que incluso ha sido como uno de los principales atractivos de Campus Party. Estoy con Luis Astroquiza, él es profesor de la Universidad San Buenaventura de Cali. Contanos un poquitico cuál es el asunto con esta Macintosh, por qué la trajeron a un lugar donde la tecnología va casi que más allá de nuestra mente. Esa es la idea, Campus Party es un encuentro de tecnología, un encuentro de conocimiento, un encuentro no solamente de lo nuevo sino también de historias. Esta es la segunda ocasión que llevo este computador a Campus Party, ya había estado en el 2009 en Bogotá y ahora aquí en Cali, porque es un computador que llama muchísimo la atención. Viene desde los años 86, 87 y demuestra algo que podría considerarse raro en la tecnología y es el buen diseño, la perfección, la durabilidad. ¿Qué es el diseño de la tecnología? ¿Qué es el diseño de la tecnología? Aquí vemos por qué Apple se ha distinguido en sus productos. Este es un computador del año 86 que funciona perfectamente, sus programas, fue la primera versión que sacó Apple de sus computadores ya utilizando sistema operativo gráfico, el que incluyó un mouse, que incluyó este tipo como de dispositivos y que inclusive sorprende mucho la misma calidad de la pantalla. O sea, la nitidez de la imagen y todo desde hace 28 años está presente en este tipo de equipos. El computador es mío, yo lo tengo desde esa época y desde esa época también desarrollo aplicaciones para Apple en diferentes plataformas. Imagino que crees a esta computadora como si fuera una más de tus hijas. La verdad sí, o sea, es un computador como lo han llamado en el campus, una reliquia y digamos que lo tengo pues muy muy bien cuidado y vale la pena, pues por el mismo impacto que ha generado en eventos como campus y en otros lugares que se ha tenido, vale la pena seguirlo conservando. Para los que son fans de Apple y para los que son fans de la computación o que no lo sean, este computador más que una reliquia es uno de esos símbolos que la tecnología está avanzando y que nosotros en Campus Party también tenemos algunos de esos referentes que hacen que el presente sea también una pequeña visualización de lo que tuvimos en el pasado.